Cine y filosofía, una relación que José Pablo basa exclusivamente en el amor. Sartre trata la relación con los otros de un modo terrible. Incluso cuando habla del amor, dice que en el amor el más fuerte es el que menos ama. El que menos ama tiene sometido al que más ama. El que más ama se somete al otro. Cine Feynman. Más mirás, más entendés. Hoy, 23 horas, por 360 TV.